Bueno, para nadie es un secreto la llegada de las criptomonedas o de las criptodivisas. Pero quizá muchos de ustedes aún no saben qué es una criptodivisa o una criptomoneda. Una criptomoneda o una criptodivisa es un activo digital. Cuando digo activo, quiere decir que tiene un precio. Digital quiere decir que no es tangible. Es posible que totalmente descentralizado, es decir, que no depende de ningún banco con el cual se pueden hacer cualquier tipo de transacciones. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas es que, pues, por no ser, por ser descentralizado o no tener un banco que es el que lo emite, pues su precio no es constante, sino que varía de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la oferta. El precio varía. Entonces, esta también podría ser, inclusive, una desventaja. Muchas veces ustedes se dan cuenta que habla Elon Musk acerca del Bitcoin y el Bitcoin se sube. O habla de otra criptomoneda y esa criptomoneda sube, como pasó con una moneda que se llamaba Dogecoin. Entonces, ¿qué pasa? Magacoin es una criptomoneda. Es una criptomoneda que crearon con el símbolo de MAGA, que significa algo así como hacer América grande de nuevo. De make American great again. Magacoin, supuestamente es una moneda que crearon personas partidarias de Donald Trump. Partidarias de Donald Trump. Entonces, dice que Magacoin nace una nueva criptomoneda que está ganando popularidad dentro de las personas que son partidarias de Donald Trump. Porque tiene su eslogan dentro de la moneda. Ahora, ¿qué tanto Donald Trump tiene responsabilidad con la creación de esta moneda? Ustedes dirán, es que hacer una criptomoneda de estas es muy difícil. Se necesita muchísimo dinero. Pues no. Cualquier persona en el mundo puede crear hoy día una criptomoneda y no le va a valer más de 200, 300 dólares crearla. Ahora, de crearla a que la criptomoneda sea popular, hay cientos de miles de monedas que no valen absolutamente nada. Pero, pues, aquí han ligado el tema nacionalista, el tema del patriota con esta criptomoneda. Que de pronto, no estoy diciendo ni estoy haciendo predicciones, porque en las criptomonedas no se puede hacer predicciones, que de pronto puede llegar a tener algún tipo de valor económico. Cuando las criptomonedas comienzan, no valen casi nada, centavos o milésimas de centavos de dólar. Pero cuando las criptomonedas cogen cierta popularidad, como es el caso del Bitcoin, del Ethereum y de otras criptomonedas, pues ya cogen un valor comercial y es allí donde ya se puede ganar dinero. ¿Cómo? Comprándola cuando nace, invirtiendo dinero que usted no necesite, dinero que no haya sacado prestado, invierte y luego la vende a un mayor precio. Ahora, no estoy incitando a las personas ni a que compren, ni a que vendan criptomonedas. Entonces, lo que estoy hablando acá es de una criptomoneda que en este momento pueda que no valga absolutamente nada, pero que puede llegar por la popularidad que tiene Donald Trump y por la ideología que le han mandado a la criptomoneda, puede llegar a valer algo. Quizás no igual que el Bitcoin, quizás no igual que el Ethereum, pero si una criptomoneda sale con un valor de 0.0001 centavo de dólar y llega a valer un dólar y usted la compra al 0.0001 centavo, compró 100 dólares a 0.0001, pues va a recibir un millón de monedas. Y llega la moneda a valer un dólar y usted la vende, pues se ganó un millón de dólares invirtiendo, digamos, 100 dólares. ¿Ves? Así es como la gente se hace millonaria con las criptomonedas, pero es muy difícil, muy difícil que una moneda llegue a valer inclusive un dólar. Se necesita mucha gente. Sin embargo, crean esta criptomoneda y dice la noticia lo siguiente. Más de mil personas ya se han registrado en la plataforma de una nueva criptomoneda creada por partidarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de la moneda MagaCoin, una moneda digital para la comunidad MAGA, o sea, la comunidad de Donald Trump, en referencia al lema de Trump, Make America Great Again, hagamos a Estados Unidos grande nuevamente, informa el periódico El Guardian. Entre los usuarios registrados en dicha plataforma se encuentran personalidades de medios de comunicación, conservadores y figuras republicanas. Esto le podría llegar a dar un valor a esta criptomoneda. La noticia llega después de que una mala configuración de seguridad en un sitio web asociado con la moneda expusiera datos de correos electrónicos, contraseñas, direcciones de billeteras, de criptomonedas y direcciones IP de quienes adquirieron esa divisa digital. Además, los datos revelan que la mayor parte de Megacoins producidos hasta ahora se han asignado a su autodenominado creador. El man es un pilo, creó la criptomoneda, todo lo que saca de la criptomoneda lo coloca dentro de su billetera y sabe que en un momento así crezca a 0.50 centavos de dólar o a 0.20, pues va a llegar a ser millonario. Un consultor que apoya a Trump y quien posee una empresa asociada a esa criptomoneda, así como un comité de acción política que recibe contribuciones para financiar una candidatura de Estados Unidos primero. Esa es esa persona. Según el activista que proporcionó la información al diario británico, Maga Coin fue creado por conservadores que apoyan la idea de Estados Unidos primero debido a la frustración por haber pasado lo que pasó en las elecciones presidenciales del 2020 y el deseo de contraatacar apoyando a los candidatos de Make American Great Again, que en última son los mismos republicanos. La mayoría de los usuarios de esta divisa digital cuentan con 100 monedas, la cantidad que se ofrece de forma gratuita a los registros anticipados. Además, los promotores de la criptodivisa están ofreciendo mil monedas a locutores de determinadas radios, personalidades de los medios de comunicación y blogueros y otras personas que puedan ayudar a promover la moneda. Es decir, si usted quiere recibir 100 monedas, pues vaya y regístrese al sitio de Maga Coin. Vamos a buscarlo acá. Ah, pero no debe ser .com. No, esa no es. Vamos a buscarla acá. Maga Coin Cripto. Aquí está. Maga Coin. Bueno, regístrese hoy y obtenga 100 Maga Coins gratis. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ir acá a Login y se registra y ya va a obtener 100 Maga Coins. ¿Que dónde los va a recibir? Ok, toca revisar aquí toda esta página y seguir las instrucciones. Entonces, señores, ya está esta criptomoneda. Gánese esas 100 Maga Coins. Que si de aquí a mañana cada Maga Coin vale mil dólares, pues imagínese que se puede estar ganando 100 mil dólares. Y este video no es ni patrocinado por Maga Coin ni absolutamente nada. Nada, este video lo hago para referencia de qué se trata y de la creación de esta moneda. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Chao.